Sí, bueno, ya sabíamos que teníamos que jugar el partido después de ver todas las sorpresas que se están dando en todas las eliminatorias al 100% y creo que el equipo ha salido desde el principio muy consciente de ello, hemos encarrilado el partido muy pronto con goles y luego pues bueno, creo que se ha trabajado bien, que ha sido una experiencia positiva lo del día de hoy y que nos sirve para seguir mejorando y día a día tratar de hacer todo mejor. Sí, 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 yo creo que como decía antes de venir, que tenemos un vestuario responsable, un vestuario que sabe lo que nos está costando cada partido y bueno, que a partir de ahí la actitud es muy buena y en el día de hoy yo creo que conseguir un buen resultado y pensar ya sin lesionados, con un partido que no hemos sufrido para sacarlo adelante y que ya pensamos en el siguiente compromiso. Sí, eso yo creo que es consecuencia de que todos trabajan muy bien el día a día en paterna y que cuando aparecen oportunidades para jugar pues todos están con ganas, yo creo que hay sentimiento de grupo, de realmente querer mejorar, querer hacer las cosas bien en cada oportunidad que tengamos y en este caso pues el ir incorporando jugadores a la causa como jugadores que han estado fuera del equipo por diferentes motivos pues siempre es muy positivo porque realmente es, ahora tenemos compromisos importantes y hay que realmente conseguir puntos. Sí, yo creo que tener partidos, en este caso otra competición, siempre fortalece al grupo, da oportunidades, da minutos, aunque luego tengamos un calendario más apretado, pues siempre el tener opciones de jugar siempre es atractivo para todos los jugadores, para la plantilla y yo creo que son oportunidades para también ver otros jugadores y saber que podemos contar con todos en cualquier situación.